bueno vamos a empezar bueno en primer lugar vamos a cortar un cartón de 19 x 12 centímetros que ya lo tengo cortado entonces voy a utilizar este papel de tandiar que por aquí me falta un cacho y entonces pues vamos a pegar el cartón yo voy a utilizar cola blanca como vosotros sabréis bueno para aplicar la cola la cola blanca yo voy a coger este pincel a mí me gusta mucho ponerla en el papel siempre porque porque me encanta porque en la en el cartón como es más absorbente pues chupa más y se queda más húmedo por eso a veces el papel pues se nos bueno el papel no el cartón luego a veces se nos curva que no me salía la palabra he hecho esto y y y y Entonces vamos a cortar, yo lo voy a hacer con las tijeras porque me es más cómodo. Yendo por otra cosa. Corto un poquito por aquí. Corto un poquito por aquí. vamos haciendo así vale de tal manera que va a quedar así sí que es verdad que por aquí he dejado ¿veis? que he dejado la marca y todo eso no pasa nada porque esto va a ir tapado, o sea que por eso no os preocupéis entonces yo en mi caso voy a coger gesso entonces yo con el mismo pincel sin como se dice sin enjuagar bueno, sin limpiar pues vamos a pintar todo así con gesso entonces vamos a coger una disculpar bueno, con una toallita le vamos a sacar el exceso porque quiero que se vea así por la parte de atrás también vamos a hacer lo mismo y 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 vamos a trabajar con este y entonces vamos a coger pasta de textura que yo voy a utilizar esta entonces con una espátula así por ahí vamos a dar toque entonces le voy a dar por aquí y por aquí y 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 voy a tirar un poquito aquí porque no quiero tirarla por encima entonces mira que que estupendo y entonces con un pincel me da igual si es gordo pequeñito vamos a ir pintando las piezas las piezas entonces que no nos gusta a lo mejor pintarlas así pues entonces y 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 así. Puede ser que la haya puesto mucho, como siempre y vamos a hacer que caiga por un lado. Entonces, recogemos, vamos a dejar así y secamos. Este es el 12 de fábrica de coro, que es un Majin Pine. Ok. 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 Vale, decirme que no es una pasada. A ver si lo apreciaréis con la luz. Yo creo que sí. Así. Pero bueno, como lo estoy apreciando yo, es que brilla. No voy a ponerlo. No voy a ponerlo. Ok. he hecho esto. A esto también le quiero dar un poquito de este. De bueno. Al menos a la luna. Para que brille en Nueva York. A ver. Mirad como brilla. ¿Qué os parece? Más o menos va a ir así. ¿Vale? Más o menos va a ir así. Pero antes de esto. No pasa nada. Pero bueno. No pasa nada. Entonces. Ay. A ver. No la he dejado. Vamos a coger. Versafine. Y. Y vamos a darle por los cantos. Así. Siempre este color negro. Me encanta. Y. 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 Siempre me gusta darle un poquito de negro. Al asunto. Eh. Pero. Voy a ponerle una de estas. Y. 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 Ponerle este. Out O. Limitación. Com. Crea や С Cutie. Entiendo que es. Nunca hay limitaciones. Para la creatividad. Entonces. Esto. Voy a coger yo un. Un. Un papel de estos. Un papel. Un trozo de cartulina. Y le voy a hacer un. Ahí. Lo voy a pegar ahí. Lo voy a pegar así. Entonces. Porque veis, de esa parte no se verá lo de la marca, ¿me entendéis? Pero como no se va a ver y la quiero más para arriba, es como por ejemplo esta. Algo así. Y miro que esto me puede coincidir más o menos por aquí. Y rompo. De escozo. Queda así el despelle lujado. Despelle lujado. Y de esta manera pues queda así. Entonces, a ver Maritrini. ¿Veis? Y de esta manera he tapado algo que se ve ya. No os asustéis que todavía no... Entonces la luna quiero que vaya aquí. Aquí quiero que vaya esta. Aquí esta. Y pues aquí esta. Vamos a pegar esto. Un pedazo de... Y? ¿Veis? Bueno... Teo. Teo. ¿Veis? Lo aguantamos. Bueno, vamos a seguir pegando. Bueno, vamos a seguir pegando. ¿Veis cómo queda? Queda chulísimo. Entonces, hecho esto, cojo la crocadail. Bueno, yo tengo aquí alambre. Me mido. Yo creo que por aquí está muy que bien. Y aquí ya tengo alambre. Porque creo que esto merece que se cuelpe. Entonces. Ahí uno. Esto que conozco que lo estoy haciendo a ojo. Hay que no está listo. Y ahora para irse. Entonces voy a coger unos... Agilets. Le van a pegar dorados. Si es que lo veo yo. ¿Lo veo? Yo. Este pego aquí y este pego aquí. Entonces, como no lo que quiero, no. Lo de lo que quiero es que esto vaya por aquí. Y que el alambre lo coja. ¿Sabéis? Es que el alambre lo coja. Aquí quedará. Elegialet. Entonces. Aquí. Perdonad, eh, que se me ha pegado la gachima. Para esto. vale esto queda así a ver si puedo arreglar este ahora no vale pues así queda mirad le vamos a dar la vuelta entonces le damos la vuelta y si que voy a cortar este es el rabo de aquí de alambre y ya se da bueno pues así me ha quedado espero que os haya gustado mirad que chulo pues así me ha quedado este cartel tan guay pues nada si os ha gustado el vídeo darle like, compartir y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto